Último bloque de la tertulia, vamos con los telegramas. Diego, ¿querés arrancar vos? Yo tenía un telegrama la otra vez, que al final nos cortaste la sección telegramas. Me viene de reto, de rezoña. Y ese telegrama lo voy a guardar para otra ocasión. Esta es la mesa más política. Era para hacerme el reto. Esta mesa era más política, entonces quiero contarles. A esta hora, precisamente, en Flores, se está inaugurando. Yo sabía que era de Flores. Este es un polonguero total. A mí me encanta ese sí, con todo. Bueno, pero acá tenemos a una otra. Tengo mi mitad, la mitad de mi sangre es trinitaria y los amo mucho. Y mirá, ahí hay dos. Es sobre representación en la mesa. En la tertulia está sobre representada. Y Valenti, en sus giras artísticas y políticas, paraban en el emblemático Café Beirutti. Absolutamente. Que cerró, Esteban, cerró el Beirutti. La mejor milanesa de la onda. Fue lo primero que comentaron acá en la previa, ¿no? Yo me dio un dolor cuando me enteré que cerró el Café Beirutti. Pero hay lugares nuevos. Bueno, pero está... ¿Por qué cerró? Porque no va mal a la onda. Porque no va mal. No, ni agencia central iba también. Bueno, era agencia central. Que decía que hoy a las 11 se estaba inaugurando una de las viviendas, varias viviendas que están dentro del marco del Plan Avanzar. Está el secretario de Presidencia allá, Delgado. Pero realmente, digo, es un plan que está avanzando, como dice el nombre, en todo el país. Más allá después de los debates, del origen de los fondos, de las partidas. Entonces, en realidad, estas viviendas venían del gobierno anterior y el otro. Lo cierto es que el Plan Avanzar es un plan que ha venido a... Para la gente es una casa. Pero exactamente. Y se aumentaron los recursos que el Estado, el gobierno, todos nosotros ponemos para la política de vivienda. Porque realmente en las últimas décadas había aumentado mucho la cantidad de uruguayos viviendo en asentamiento. Entonces, había que hacer algo y se está avanzando. En la erradicación de asentamientos, en el caso de Flores no era... Le llaman asentamiento aislado, en realidad, ¿no? Porque no tenemos un asentamiento como tal. Pero son soluciones habitacionales que le cambian la vida a mucha gente. Y hoy, ahora las 11 se estaban inaugurando. Buenísimo. Yo tengo una que me la tragué también. ¡Otro más! Salgo. Acá es algo complicada. Pero voy a decir esa. Aunque el cuadro que tengo delante es lindísimo. Muy lindísimo. Realmente me gusta. Pero la semana pasada, y les recomiendo que lo vean en perspectiva online, estaba Ogue. Yo no sabía qué pintaba. ¿De dónde era Ogue? ¿Eh? Orión de dónde. Flores. Horacio Guerrero. Es decir, descubrimos el ombligo del Uruguay. Entonces, yo lo aprecio mucho a Ogue. Sí, la recomendación de la entrevista que le hizo Daniela Bluter, la conversación. Bueno, yo lo recomiendo mucho y lo aprecio mucho porque en dos programas que fui a la televisión, me hizo dos caricaturas realmente muy, pero muy agudas, muy bien hechas, pero no es eso. Yo vi un cuadro realmente impresionante. Sí. Está impresionante. Sí, sí, impactaba. Es decir, dos cuerpos, pero con una fuerza y una creatividad hasta en las máscaras y en... Que lo quería decir porque el Uruguay es, entre otras cosas que no se pueden explicar, porque hay muchas, por ejemplo, digo, el fútbol, por ejemplo, yo qué sé, ahora el rugby, ¿no? Es increíble. Somos todos rugbyistas. Sí. Pero la otra cosa que me la decía un amigo mío italiano, dice, ¿ustedes por qué tienen tantos pintores? Y en perspectiva es una ventana impresionante, la cantidad de pintores. Yo estoy mirando acá un retrato que hay también afuera, de mujeres maravillosas, realmente. La cantidad y la calidad de pintores que hay en el Uruguay, históricos y actuales. Bueno, pero hoy yo quería decirlo porque realmente quedé impactado por esa obra que ustedes tenían allí atrás, que distraía, hasta incluso, no digo solo con Cotelo, sino con mi pariente. Ah, no, Laura. Bueno, yo quería, ayer murió la cantante irlandesa Ginny O'Connor, que para mi generación y para las mujeres de mi generación realmente nos marcó en muchos casos, pero me parece que es importante recordarla más allá de su calidad musical, que es enorme, porque es una mujer, y fue una mujer enormemente valiente, que cuando nadie hablaba de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en Irlanda, además, que se probaron y hubo un montón de consecuencias a partir de eso, renunció a su carrera por denunciar eso. Por hacerlo, hubo un episodio, que lo cuento, por si alguno no lo conoce, en Saturday Night Live, el programa norteamericano, donde ella cambió la canción que cantaba, cantó otra canción, le cambió la letra a Word, la canción que cantó, para hablar sobre los abusos sexuales de la Iglesia de los niños y rompió la foto del entonces Papa Juan Pablo II, como un símbolo, no como él, como persona, sino para denunciar eso. Dos semanas después, fue un recital en Estados Unidos y la aguchearon y la insultaron y se le destrozó su carrera, realmente tenía una carrera creciente, porque realmente creía en eso y un montón de gente la ignoró y la sacó del medio por denunciar una cosa que después terminó siendo cierta y que ahora nos parece que siempre la manejamos y la supimos. Me parece que nada, en ella reconocer la importancia de gente que está dispuesta, por lo que cree y por lo que piensa, a quedarse prácticamente sin nada. Sí, yo agregaría que ese espectáculo donde ella la buchean y ella termina, en vez de cantando, gritando, gritando en el micrófono, recitando, pero a los gritos, que es muy doloroso, muestra mucho dolor de ella. Creo que a mí me resulta muy emblemático de lo que es el trauma en las víctimas de abuso. Es decir, yo que trabajo bastante con eso y los psicólogos y las psicólogas me han enseñado la cuestión del trauma justamente para luchar contra la revinculación de los niños con su abusador, porque lo que dicen es, cuando hay trauma, la revinculación ahonda el trauma. Pero destacaría eso, esa imagen de Cinedo Conor ante un público hostil que no la entiende, que no quiero oír hablar lo que ella tiene para decir, ella en su angustia totalmente descontrolada, digamos, a flor de piel. Ahí va, exacto, esa imagen, ese ejemplo, el impacto que tiene el abuso sexual en los niños y niñas y adolescentes, el impacto de destrucción es impresionante y me parece que nunca hablaremos lo bastante de un horror tan grande. Ana Laura Pérez, Diego Irasabal, Mariela de Marco, Esteban Valenti, gracias, gracias a los cuatro, nos reencontramos en los próximos días. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau.